...de la provincia de Mendoza. Ahora sí, vamos a controlar en nuestro cópia y nos escuchamos a los que están funcionando. Raúl de Vino, a partir de este momento, desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de la Ciudad, abrimos la conferencia de prensa con el Ministro de Seguridad, Raúl de Vino, junto al Jefe de la Provincia de Mendoza, Roberto Munívez, y el Ministro de Gobierno, con el Ministro de Seguridad de la Ciudad 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 de Brasil. Muy buenos días a todos y a todas. Durante el día de ayer, distintas organizaciones, y principalmente ni una menos, convocaron a una marcha. Esa marcha es una marcha justa, es una marcha legítima, es una marcha pacífica y que se estaba desarrollando con total normalidad con el fin de visibilizar la problemática de violencia de género y acompañando el dolor de los padres y familiares. Entonces, esta marcha multitudinaria correcta que se venía desarrollando por las calles de la ciudad de Mendoza fue desvirtuada por un grupo de personas violentas, antidemocráticas, antisistemas, extremistas que no tienen absolutamente nada que ver con quienes llevaron adelante la organización de la marcha, que no tiene nada que ver con el espíritu de miles de mujeres y de hombres que se convocaron a esa manifestación. Ese grupo de violentos organizados lamentablemente arrojaron piedras, elementos contundentes e incendiaron inmuebles simbólicos de la democracia como es el Poder Judicial, como es el Poder Ejecutivo y como es la Legislatura de Mendoza. En el caso puntual del Poder Judicial lo va a profundizar luego el Ministro de Gobierno generando daños en la parte exterior fundamentalmente y incendiando sectores de la planta baja y el segundo piso. En casa de gobierno generaron daños también en el ingreso, en el subsuelo, en el primer piso, pero además incendiaron sectores del ala este y también en el ingreso y afectando también todo lo que es el mobiliario y todo lo que es la computadora del ingreso de esas oficinas. En cuanto a la legislatura afectaron también lo que fue la presidencia de diputados, quemando una puerta simbólica como es el ingreso por calle de Sarmiento y también afectando y sustrayendo algunos elementos informáticos que estaban dentro de la legislatura. Además de hacer daño a dos vehículos que estaban estacionados y tener tres policías lesionados. En este marco, si nosotros hubiéramos actuado, hubiéramos generado un mal mayor. Por eso hemos planteado el concepto en cuanto a la actuación de la policía como establece la ley de razonabilidad, de gradualidad y de disuasión porque podía afectar precisamente a miles de mujeres y hombres que estaban precisamente haciendo este reclamo justo. Los inmuebles se pueden reparar, pero las lesiones y los daños a las personas no. Por eso la decisión que se tomó en el comando unificado a través del ministro, a través del jefe de policía y el jefe operativo fue labrar las actuaciones correspondientes en cuanto al accionar para presentarlo en las fiscalías correspondientes. Se identificaron personas, tenemos las cámaras de videovigilancia puntualmente en la cual también se pueden identificar a las personas. También tenemos los videos que están en las redes sociales que son de libre acceso. También están los videos que tienen ustedes a través de los medios de comunicación. Afecto de identificar a estos delincuentes que no tienen nada que ver con la convocatoria que se realizó en el día de ayer. Y que digo, afectaron puntualmente no solo los inmuebles del Estado, sino afectaron los muebles de la democracia. Bueno, buenas tardes a todos los mendocinos y a todas las mendocinas. Tal como ha señalado el señor Ministro de Seguridad de la provincia en el marco de una manifestación que expresa un legítimo reclamo frente a un hecho aberrante de mendocinos y mendocinas que como todos nosotros repudiamos hechos como los que han sucedido o como el que ha sucedido y que ha sido utilizado como vehículo por un grupo de personas que indudablemente, y ya no es esta la primera vez que sucede en nuestra provincia, han utilizado esta manifestación de un reclamo legítimo, democrático, que este gobierno siempre ha respetado y seguirá respetando para realizar hechos que son aberrantes. Aberrante desde el punto de vista de haber tergiversado o intentar tergiversar el verdadero espíritu que ha tenido esta marcha y esta petición que se ha efectuado desde un sector legítimo de la sociedad. Aberrante desde el punto de vista institucional, porque se ha atacado edificios que tienen que ver con la institucionalidad de nuestra provincia, que tienen que ver con símbolos importantes de nuestra democracia, tal como ha señalado el señor Ministro de Seguridad, en el caso de la Casa de Gobierno, el Poder Ejecutivo, se está trabajando desde muy, muy tempranas horas en el relevamiento de la cantidad de daños que se han producido, entre los cuales le podría señalar en principio, y solo por ahora porque se sigue trabajando en esto, un daño que asciende a más de 40 millones de pesos, todo el sistema de iluminación de la Casa de Gobierno, el vínculo de acceso de datos a todo el edificio de la Casa de Gobierno, vidrios de ventanas que no son ventanas cualesquiera, sino que forman parte del patrimonio de nuestra provincia. Se han quemado puertas importantes, se ha vandalizado el memorial del General San Martín, a esto sumemos equipo mobiliario, equipo técnico, computadoras, etc. De la misma manera ha sucedido en el Poder Legislativo, en el edificio de la Honorable Legislatura de la provincia, con daños que ascienden al momento a más de 15 millones de pesos, y en la parte externa del órgano judicial, que ascienden aproximadamente a un millón de pesos en este momento de relevamiento. Por supuesto que vamos a culminar y se está trabajando en todo el relevamiento y las pericias necesarias para hacer el reclamo que corresponde a quienes sean individualizados como las personas que han utilizado como camino, como vehículo, de una manifestación legítima para sus propios intereses y que son fundamentalmente grupos que en más de una oportunidad en esta provincia han producido estos daños. La decisión del gobierno de la provincia, y lo ha manifestado el señor Ministro de Seguridad desde el Comando Unificado, fue preservar daños a las personas. Sabemos, y les estoy señalando, cuál es el costo aproximado que tenemos de reparaciones, pero una vez más, y para culminar, les diría que los bienes de una u otra manera se reparan. Lo que no se repara nunca son los daños a las personas. Y esto es lo que el gobierno de la provincia de Mendoza, a través del Ministerio de Seguridad, ha preservado en el día de ayer. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, como les señalé puntualmente, nosotros privilegiamos fundamentalmente a todos los manifestantes. En ese marco puntual, nuestra actuación se basa en lo que les señalé, la razonabilidad, la gradualidad y la disfacción. Usted tiene que actuar de una manera tal que evite precisamente que se genere daño a quienes se fueron a manifestar sin ningún inconveniente, simplemente apoyando ese reclamo. En ese marco, estaba la policía, se analizó puntualmente esa situación y como usted observó, la policía estaba dentro de los edificios. Por eso, la acción que llevamos a cabo es identificar a algunas personas, identificarlo a través de las videocámaras, identificarlo a través de las redes sociales en las cuales todos tenemos acceso, y la identificación que también ya hemos hecho. Ministro, usted dice que están identificados. ¿Tienen alguna filiación política de ellos? ¿Usted cree que esto tiene una inclinación política? Mire, el procedimiento que nosotros llevamos a cabo fue la identificación de algunas personas. En este momento está trabajando policía científica y se darán las actuaciones y se presentará la fiscalía en curso. Por lo tanto, será la investigación la que va a determinar puntualmente primero los daños que han ocasionado y después se evaluará la situación de cada persona. Mi pregunta, creo que la pregunta, yo creo que permite también a que usted no me ha inventado que son los mismos grupos que han actuado en otras vocaciones, es decir, que algún tipo de identificación tienen sobre relacionar a otras personas. Yo no dije en ningún momento los mismos grupos, lo que señalé. ¿Cómo lo ha dicho el ministro del gobierno? No. Me he referido a los mismos grupos en el sentido genérico de mismos grupos de personas que utilizan o aprovechan estas circunstancias para que sea este reclamo un legítimo vehículo de accionarios de esta naturaleza. No he hablado de individualización de personas o de sectores. Simplemente que esto ha sucedido en nuestra provincia más de una vez, será la individualización la que después determinará quiénes han sido estas personas. Perdón, por un espíritu de cooperación, simplemente casi que no es una pregunta, sino que es una respuesta. Un medio de los que ustedes ofician, dice que acá todos conocemos a los grupos que generaron esto, inclusive este medio, de alguna manera los insta a que lo hubiesen previsto. El grupo, el medio de este de Mendoza POS, y lo firman, están los procesos. Y dice claramente que todos, incluyendo la provincia, obviamente conocían a estos grupos. ¿Por qué no? ¿Pero qué lo dice aquí? ¿Ya preguntemos cosas? Un medio, lo dice, es que es coherente con lo que es un medio. Pero vamos a cosas que... Sí, sí, pero para que la puedan detectar. Ministro, le hago una consulta para que no se logre también desvirtuar en el sentido de la otra marcha. Se ha conocido el audio del 911. ¿Qué es lo que ustedes pueden decir al respecto? ¿Cómo avanza en ese sentido la situación? Bueno, como es de público conocimiento, es importante destacar el trabajo coordinado que llevó adelante la policía en conjunto con los fiscales, en una actuación rápida de identificación de la situación en la cual se habían planteado. Cuando nos llega esa información, inmediatamente el comisario general, director general de policía, lo informó en la prensa precisamente de ese audio y el mal procedimiento de la operadora. En este momento, como es de público conocimiento, ha pasado a pasiva, está suspendida 60 días, está en un sumario por una vía administrativa a través de la inspección general y después está, por supuesto, las compulsas legales correspondientes. ¿Lo consideran un hecho aislado a esto o será evaluación de un sistema en general? Mire, en el CEO usted tiene un ingreso de 5.500 llamadas por día, de las cuales de esas 5.500 llamadas por día hay 2.500 que son falsas y hay 1.000 de consulta. Concretamente, si nosotros nos abocamos específicamente a este procedimiento, ese procedimiento fue totalmente erróneo. Por lo tanto, operó absolutamente mal y tendría que haber despachado cuando se solicitó la urgencia ante una violencia de género. Ministro, esta es la segunda vez que ocurre un hecho lamentable en la provincia. El otro antecedente tiene más víctimas que en el camionero brasileño que estaba conduciendo en contramarra en el este. En el medio dicen que pueden ocurrir estas cosas todos los días. Lo que pasa es que quizás no se conozca porque se conoció ahora porque hubo una víctima, pero no se conoce porque no hay víctima. ¿Cómo se hace el seguimiento para que el CEO cumpla más allá de estas cifras que usted cabalmente con el objetivo de 911? Bueno, lo vuelvo a explicar. Muy buenos días. En el caso específico se auditan permanentemente las llamadas de forma aleatoria. Entendamos que son aproximadamente entre 100 y 130.000 llamadas mensuales. Y en este caso en específico y a diferencia de lo que usted establece como parámetro con el ejemplo del año 2014, el llamado del 911 del día sábado pasado no ingresa dentro de lo que se llama en el sistema de despacho. Es una responsabilidad del efectivo policial al momento de tomar contacto con el audio la carga de esa novedad para que sea desplazado al despacho o a la oficina de despacho. En este caso en particular la operadora desestima esa llamada cortándola y es por ello que los demás elementos probatorios, como todos tienen ya conocimiento, dan suficientes elementos probatorios como para dar intervención no solamente a la justicia administrativa sino a la justicia penal. Como bien se decía, el día miércoles pasado la efectivo policial provisoriamente ha sido pasada a pasiva, se han hecho todas las actuaciones y se abrió a compulsa penal para la intervención de la justicia y tipificar la acción puntual de esa llamada que se tipifica dentro de una acción delictiva, puede llegar a ser delictiva en lo que hace el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos o probablemente tal vez una figura más grave. ¿Es policía? Porque esta fue la pregunta que hizo precisamente la persona que se publica. ¿Quién atiende? ¿Es policía o hay operarios que no son policías y efectúan tareas que no han estado en operativo? ¿Han hecho para ser dos? Y lo otro que me define la definición de extremistas respecto de lo que sucedió ayer que usted hizo referencia a eso específicamente y si habrá detenciones en las próximas horas. En el caso puntual el efectivo policial es policía es tipificado y por eso actúa la justicia administrativa porque es efectivo policial en servicio con una antigüedad ¿Pero que no son policías atendiendo también? No. Son todos policías con una antigüedad de 14 años en institución y con 3 años en el CED. En el marco de lo que usted señala decía puntualmente que se había convocado precisamente a una marcha justa legítima y pacífica. Y que un grupo precisamente de antidemocrático antisistema y extremista porque precisamente lo que afectaron era un reclamo justo una marcha justa y tocaron símbolos significativos en función de lo que es la democracia el Poder Judicial el Poder Legislativo y el Poder Legislativo ahora es la última vamos a terminar vamos acá la pregunta no parece que tiene que ver con hemos charlado muchas oportunidades la capacitación hacia los agentes en perspectiva de género en ley Micaela el auxiliar ¿tenía esa capacitación en ley Micaela para conocer cuándo es la data cuándo es urgente cuándo es un caso de violencia de género la forma en la que habló el vecino que llamó en la avenida? como ustedes bien saben se ha iniciado y somos pioneros dentro de la institución como policía de Mendoza en la capacitación sobre la perspectiva de género en particular no lo sé no estoy en condiciones de afirmar de que si dicho efectivo objetivamente haya sido capacitado sobre tal ámbito lo que sí le puedo llegar a decir que es innumerable la cantidad de efectivos que permanentemente están siendo capacitados no solamente sobre la ley Micaela sino todo lo que hace a perspectiva de género y fundamentalmente sobre la contención sin lugar a dudas y reafirmando lo que usted dice hay muchas situaciones que deben ser y seguir siendo profundizadas en la capacitación porque las no existe en nuestra institución la posibilidad del margen de error y es por eso que debemos seguir esforzándonos en capacitar a todos y a cada uno de nuestros efectivos hombres y mujeres en todos los ámbitos que hagan una mejor atención de la seguridad de la provincia de Mendoza indudablemente que este hecho nos enluta nos conmueve y nos acongoja por el resultado final del fallecimiento de una joven de una niña prácticamente pero debemos seguir como sociedad y específicamente nuestra policía capacitándonos permanentemente para una mejor atención de todos y cada uno de los mundos civiles de la policía y de la policía con respecto al caso que teniendo en cuenta que hay manifestantes que la mayoría veían tanto la denuncia de funcionarios como también de la posición de la policía y también de la policía de la policía lo manifestaron su oportunidad